A veces, a veces los hijos no valoramos el amor tan grande de una madre, nos acostumbramos a verla siempre ahí, tan presente en nuestra vida, que creemos que estará ahí por siempre. Pero no es así. Sí, algunos ya lo vivieron y desearían volver el tiempo con todas sus fuerzas, para poderla ver una vez más, poderla abrazar y escuchar todas esas hermosas historias que tenía por contar. A ti, que perdiste a tu mamá, a ti, que aún la tienes. Hoy quiero regalarte estas palabras, para donde quiera que ella esté, puedas compartirla desde el fondo de tu corazón. Mamá, no sabes cuánto te quiero y te querré. Eso sí, debes de poder imaginártelo muy bien, porque no hay persona en este mundo que sea capaz de amar de una forma tan inmensa como tú. Lo estoy intentando, te lo aseguro, pero aún no soy capaz de expresar todo lo que me viene al corazón cuando pienso en ti. Eres una gran mujer. Has podido salir adelante siempre. Y eres tan fuerte que puedes con todo. Antes de que algo se lleve por delante la felicidad de los que más quieres, siempre luchas por todos. Cuando era niño creía que eras una especie de super heroína. Y sé que eso ya hace mucho tiempo. Pero sabes, hoy en día estoy plenamente convencido de que lo eres. Titulada en amor, en cada momento te has hecho cargo de mis heridas en las rodillas y en el corazón. Curando con tus besos y abrazando todos mis dolores. Mamá, fuiste mi niñera, mi enfermera, mi confesora, mi maestra de la vida, mi cómplice, mi eterna acompañante. Siempre has sabido cómo sellar mis desvelos y mis preocupaciones. Algún día me contarás cómo adquiriste esa gran habilidad. Porque ser tu hijo, tu hija, es un gran privilegio y quiero que mis hijos sientan lo mismo. Aunque a veces te sientas vencida, veo en tus ojos que las batallas del día a día y de la vida nunca te han doblegado. También sé que ya nunca lo harán, porque tu valentía y tu fuerza han servido para sacar adelante a una familia. Y eso tiene un poder inmenso. ¿Y por qué estoy tan seguro? Por muchas razones, pero entre otras. Porque te has pasado años forjando espadas y escudos para toda la familia, con el más duro y puro de los aceros. Y ahora tienes un gran ejército que protegerá siempre tu corazón. Tu amor es el culpable de que hoy no me conforme con cualquier cosa. De que siempre quiera más. Y de que necesite reaprender a mirar la vida con cada puesta de sol. Has predicado con tu ejemplo los valores más importantes que hoy tengo. Amar con todo mi corazón. A tener una mano para dar y otra para recibir. A ser humilde. Y a sentirme orgulloso de mí mismo. Y de mi familia. Has luchado contra viento y marea. Has calmado las más siniestras tempestades. Y aunque te haya hecho daño con mi indiferencia. O con mi inconsciencia. Siempre he tenido un hueco para cobijarme en medio camino. Entre tu corazón y tus brazos. Gracias a ti. Hoy sé que mis logros me pertenecen. Y que mis sueños no tienen fecha de caducidad. Y cuando más pequeño me he sentido. Tú siempre me has acurrucado. Me has llenado con tus besos el vacío que la desesperación provocó. Gracias por curmarme de paciencia. A la hora de hacerme ver mis errores. Y por tener esa fuerza sobrehumana. Con la que siempre consigues descargar mi espalda. Para que no sumra. Eres mi mayor privilegio y mi mayor regalo. Te lo mereces todo. Porque me has entregado la vida. Y por muchísimo más. Es probable que no alcance a entenderlo. Pero hoy sé que por mí son tus desvelos y tus anhelos. Así como tu mayor felicidad. Y tu gran orgullo. Porque has aprendido a hacer todo con una sola mano. Porque has dormido con un ojo abierto hasta que has oído que llegaba a casa después de una noche de fiesta. Porque me has dado tu trozo de pastel. Porque te has aprendido el nombre de cientos de juguetes. Porque has tenido la paciencia de conocerme hasta saber qué es lo que pienso y siento. Gracias mamá. Gracias mamá. Gracias por ser la maestra de mi vida. Por convertirte en mi ángel de la guarda. Por hacer mi carga más ligera. Por entregarme tu corazón lleno de amor verdadero. Y darme el impulso para alcanzar lo imposible. Gracias. Gracias por enseñarme tanto. Por a pesar de los años. Aún sigue siendo mi más grande hogar. La voz que siempre me calma y que por un momento. Me hace sentir aquel niño. Aquella niña que alguna vez fui. Y que alguna vez. Dormiste en tus brazos. Gracias. Gracias. No solo por haberme dado la vida. Sino por mostrarme que una vida sin ti. Sinceramente. No vuelve a ser la misma jamás. Por eso donde quiera que estés. Te amo mamá. Nunca te olvidaré. Soy Sergio Melchor y estás. Estás en el mejor lugar que pudiste encontrar. En un viaje a la vida. En un viaje a la vida. Gracias.